Es tan bella, ahora es tan bella, es tan bella, la es mi bella y se ha ganado mi amor, aspirante, you know, me da miedo perderla, ha llegado a mis bellas, se ha ganado mi amor, me da miedo perderla, ha llegado a mis bellas y se ha ganado mi amor, me da miedo Tienas ha ganado mi amor. Te invité a tomar tequila y me enamoré de ti enseguida. Caminamos por el ángel de la independencia y de repente, baby, yo perdí la paciencia. Porque quería sentir pasión y tú por mí solamente sentías admiración. Seguimos caminando por bellas artes. Desde este mismo instante yo quería besarte. Mexicana tan bella, me da miedo perderla Ha llegado a mis venas, se ha ganado mi amor Mexicana tan bella, me da miedo perderla Ha llegado a mis venas, se ha ganado mi amor Yo espero que nunca me falles mi cielo Porque yo te quiero brindar mi corazón Yo espero que nunca me falles mi cielo Porque yo te quiero brindar mi corazón Mi corazón entero quiero brindarte Tu cuerpo como un lienzo quiero pintarte Tú me provocas muchas ganas de besarte Y hacerte mía para nunca dejarte Como te explico que no te puedo perder Si tú sabes que te amo mami una y otra vez mamá Como un grito que no te puedo olvidar Si no tengo que marchar conmigo Tú te vas pa' Panamá Mexicana tan bella, me da miedo perderla Ha llegado a mis venas, se ha ganado mi amor Mexicana tan bella, me da miedo perderla Ha llegado a mis venas, se ha ganado mi amor Mexicana linda, yo te quiero Si no estás sabes que muero Lo que siento es algo sincero Te quiero brindar mi amor verdadero Quisiera llevarte a recorrer las estrellas Jamás había visto chica tan bella Le entregaría por completo mi vida Para tener una chava tan chida Yo espero que nunca me falles mi cielo Porque yo te quiero brindar mi corazón Yo espero que nunca me falles mi cielo Porque yo te quiero brindar mi corazón Brindar mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bless Gracias por ver el video